Mi nombre es Leonardo Romero, tengo 33 años, soy actor de teatro, nací en Bogotá y la gran parte de mi vida la he vivido en el barrio Cundinamarca, es en el barrio en el cual desarrollo todo un proceso artístico y hace 5 años estoy haciendo un trabajo experimental a partir del CLAUN para trabajo social con los niños. Toda mi infancia la pasé en el barrio Cundinamarca, una familia de estrato 3, con dificultades, pero una familia bastante unida, una niñez supremamente feliz. En este parque jugué fútbol desde muy niño y pues tuve relación con la mayoría de niños del barrio normal, muy buena. Entro al colegio, me gradué en el año 98, luego empiezo mis estudios en arquitectura en la Universidad Católica y estando estudiando arquitectura veo que hay un problema no solo en mi barrio sino en la mayoría de Bogotá y es que los jóvenes entre los 18 y 19 años en vez de estar estudiando o de estar ejerciendo un oficio las malas amistades, los vicios y todo este tipo de inconvenientes que vemos en Bogotá los atraen y de ahí me surge la idea de empezar a trabajar por ellos y ahí llega el teatro a mi vida. Con el teatro logro recolectar un poco de jóvenes que en el barrio se estaban perdiendo y empezamos a hacer un ejercicio de crearles un espacio para que los jóvenes pudieran expresar sus ideas, pudieran tener otro tipo de visión del mundo. Es lograr quitarle la atracción que tienen los jóvenes por la calle a un espacio que es un poco, digámoslo así, sí es atractivo pero necesita de disciplina y pues para ellos es difícil, entonces al principio de los primeros años fue un poco difícil empezar a atraerlos hacia el arte pero luego se genera ese gran espacio y los jóvenes empiezan a ver que ya hay muchachos que tocan algunos instrumentos hay muchachos que participan en algunos encuentros de teatro y ganarle ese espacio a los jóvenes requirió de ciertos años pero valió la pena tanto esfuerzo los jóvenes empiezan a llegar al espacio que teníamos nosotros que es un salón comunal el salón comunal del barrio Cundinamarca y empiezan a darse cuenta que hay una alternativa de vida diferente que aunque el arte no represente mucho dinero, representa no solo diversión sino satisfacción. Hace cinco años nació algo que me apasiona por el cual voy a seguir trabajando y son los niños y estamos haciendo un trabajo experimental a través del clown una técnica con la cual llegamos a muchos niños y esperamos recuperarlos y llevarlos a un buen camino y que les sirvan a algo a la sociedad. El clown se ha convertido en mi pasión y en mi fortaleza el clown es romper la cuarta pared del teatro y que el público deje de ver al actor como lo que es, como un actor sino que se mezcle entre ellos y que no solamente arranque una sonrisa sino que también desborde una lágrima y los niños por lo general ven un payaso y para ellos es alegría y esa alegría se la transmiten a uno. Arrancar una sonrisa no es fácil, vivimos en un mundo afanado por miles y miles de cosas y las personas a veces no disfrutan de algo tan sencillo y tan bello como una sonrisa. Una sonrisa es terapia, una sonrisa es alegría, una sonrisa en un niño es inocencia, también es gratitud, una sonrisa es todo, con una sonrisa puedes cambiar al mundo. Bien, y todos se preguntarán de dónde sacamos vestuarios, escenografías, todo este tipo de producción que necesita una buena obra, pues bien, ahí está el trabajo comunitario. Siempre hay el señor que nos dona la tela, siempre hay la señora que se sacrifica y cose toda la noche para que al otro día tengamos los vestuarios. Esto me llena de nostalgia, porque ha sido un trabajo fuerte pero a la vez satisfactorio. Las escenografías vivimos en una zona industrial, entonces la tabla que botan, el pedazo metálico, la caja, el pedazo de icopor, todo eso lo transformamos y de hecho hacemos talleres de artes plásticas con ellos para la elaboración de las escenografías, entonces embellecemos cada una de esas cosas que a las personas no les sirven, a nosotros sí nos sirven y muchísimo. Ya son 15 años de trabajo, 15 años con satisfacciones grandísimas, con el placer y la satisfacción del deber cumplido por ayudar a tantos jóvenes. Y quiero aprovechar esta temporada de reconciliación, de paz, de amor, para que en cada uno de sus hogares florezcan sentimientos importantes y para que apoyemos causas como estas, no solo la mía, las de miles de personas que trabajan por los niños, por los jóvenes, tratando de hacer un mundo más feliz. Entonces, quiero de verdad que en esta temporada abran sus corazones y apoyen cada uno de ese trabajo que hace muchísima gente por hacer a los niños felices. ¡Bravísimo, Leonardo! ¡Gracias! ¡Inspiradora la historia! ¡Qué linda labor! Además que en esta época todos estamos como tan sensibles, como tan dispuestos a ayudar, a ser solidarios. Pues hoy el bravísimo es para ti, Leonardo. Muchas gracias por esta gran historia que nos compartes. Y lo que decía, poner una sonrisa, que es tan fácil, que a veces no cuesta nada poner una sonrisa, Mónica.